Durante una entrevista con un medio internacional, el presidente Luis Arce reiteró sus cuestionamientos a la Organización de Estados Americanos, OEA, y planteó que primero se debe cambiar a su secretario general, Luis Almagro, y también discutir la reformulación o eliminación del organismo. Bueno, lo primero es que hay que cambiarlo al señor Almagro, eso está claro, lo han pedido varios países, no solamente Bolivia, por una parte. Por otra, hay que discutir si la OEA, en este marco en que hay injerencias en las decisiones democráticas que hacen los países en sus procesos electorales, cuál es el papel que tiene que cumplir la OEA en ese sentido, o su reformulación, como usted dice, que es un camino, o lo otro es sencillamente la eliminación de la institución, porque no está cumpliendo adecuadamente lo que se había designado inicialmente para que funcione, para que pueda existir. Eso hay que cambiar. El presidente Arce recordó que Almagro fue criticado por varios países en la última cumbre de las Américas, por lo cual llamó al secretario general que reflexione y tome una decisión por el bien de la institución. En la anterior reunión de la cumbre de las Américas hemos visto que varios países han cuestionado ya el mandato del señor Almagro. Yo creo que él debería reflexionar sobre ello y tomar una decisión por el bien de la institución. Caso contrario, la institución va a ser cuestionada por mantener a una persona que no reúne el perfil moral para poder llevar adelante tan importante institución que se ha creado. A raíz de los hechos de 2019 y pese a asistir a la reunión de la ONU, Luis Arce no ve un horizonte favorable en la relación con Estados Unidos. Bueno, nosotros con Estados Unidos continuamos sin tener embajadores. Estados Unidos es un país con el cual podemos conversar de temas comerciales y otros, pero definitivamente no tenemos embajadores y creo que las relaciones como están, así se van a mantener. Nosotros no pensamos que haya mayores progresos en nuestras relaciones por esos antecedentes y otros históricos que tenemos. Con el caso de Europa tenemos buenas relaciones con los países individualmente. Hay muchos países con los que estamos inclusive llevando adelante programas de cooperación, pero en general, evidentemente, el sentimiento del pueblo boliviano todavía está resentido con lo que ha ocurrido y la participación de la Unión Europea durante el golpe de 2019. Luis Arce también arremetió contra los medios de comunicación en Bolivia, indicando que muchos se manejan de forma política, sin embargo afirmó también que en el país existe libertad de expresión. Nosotros observamos una conducta en los medios de comunicación durante el golpe de estado absolutamente parcializada. Hoy hay voces que apuntan a decir que habría un cuestionamiento a los medios de comunicación cuando ellos fueron los que tienen un doble discurso. Por una parte, hablan de la libre expresión y todo, y cerraron. No solamente Rusia Today, estuvo Telesur y otros medios de comunicación que informan. Entonces, tenemos esa lógica en la cabeza. Los medios de comunicación deben informar. Y cuando informan lo que no quieren los otros medios de comunicación, bueno, pues, toman represalias, como ustedes han sido víctimas de eso. En nuestro actual gobierno no hay ninguna represión, a ningún medio de comunicación. Nosotros creemos que la libre expresión forma parte de los principios de la democracia. Nosotros vemos en los medios de comunicación inclusive posiciones políticas, en varios medios de comunicación bolivianos, ¿no? Pero eso no nos amedrenta. Por el contrario, nosotros creemos que la mejor manera y lo que ha ocurrido con el resultado de las elecciones de octubre del 2020 muestran claramente que los medios de comunicación pueden estar empeñados en una cosa, tratar de difundir y meter a la cabeza de la gente con una dirección, enfocándolos, direccionándolos hacia algún lado, pero el pueblo boliviano es absolutamente sabio. El pueblo boliviano sabe el papel que han cumplido varios medios de comunicación en contra de la propia información y de la propia comunicación en momentos tan importantes como ocurrió con el tema de la pandemia. Luego de la pandemia la gente buscaba información y tenía los medios de comunicación que tenían claramente tendencias informativas, tratando de generar opinión en realidad en una cierta lógica. El pueblo boliviano lo supo, lo supo internalizar y lo supo absolutamente resolver en las elecciones. Porque si uno hace caso, por ejemplo, había medios de comunicación que decía que inclusive nos iban a ganar en las elecciones a nosotros. Otros, los menos, decían que íbamos a llegar a un empate y que iba a haber segunda vuelta. Imagínense ustedes cómo trataban de desinformar para llegar a ciertos objetivos que se buscaban los medios de comunicación. El pueblo boliviano demostró que los medios de comunicación tradicionales que tenemos de la televisión, la prensa escrita, no funcionan en nuestro país cuando se trata de direccionar la mentalidad de los bolivianos y el resultado de las elecciones ha sido la mejor muestra, la mejor encuesta, que han perdido bastante credibilidad nuestros medios de comunicación en Bolivia, lamentablemente. En el tema de la justicia, el mandatario indicó que Bolivia se encuentra reformando este aspecto y de manera peculiar indicó también que el manejo de la justicia no sólo termina afectando a las personas, sino también al gobierno. El gobierno boliviano va a encarar este tema, por supuesto. Nosotros vamos a dar una respuesta a la población sobre este tema en procura de que de una vez por todas pueda resolverse la retardación de justicia, el manipuleo de la misma, en fin, y ese tipo de cosas que está afectando no solamente es una afectación a la población como tal, también inclusive al gobierno nacional en varias oportunidades se ha visto enfrentado y se ha visto en cuestionamientos con este tema de la justicia. Por lo tanto, es un tema que afecta a todos y es un tema sobre el cual, por supuesto, el gobierno va a plantear una solución. Arce no desaprovechó la oportunidad de reiterar que Bolivia ejercerá su soberanía del litio ante amenazas de intromisión. Lamentamos mucho que haya intereses en nuestro país. No solamente hemos visto por las últimas declaraciones de algunos personeros de los Estados Unidos de mirar al triángulo del litio, estamos hablando de Chile, Argentina, Bolivia. Nosotros vamos a industrializar nuestro litio y lo vamos a hacer de la mejor manera, de manera soberana. Ahí no vamos a permitir ninguna intromisión de ningún país, de nadie. Bolivia es soberana y va a llevar la industrialización del litio en las mejores maneras que convenga al país, no a una transnacional. Por lo tanto, el mensaje se lo damos muy claro. Pueden tener todos los recursos para financiar el golpe de Estado, que lo han hecho en el pasado, pero la decisión del pueblo boliviano es inquebrantable. Lo demostraron en octubre de 2020, cuando nos dieron un 55% de apoyo popular en voto y el gobierno boliviano no va a defraudar esa confianza del pueblo boliviano. Vamos a llegar a la industrialización de nuestro litio de manera soberana y para beneficiar mayoritariamente, por supuesto, al propio pueblo boliviano. Sobre las amenazas de injerencia, Arce indicó que Sudamérica tiene sus propias instancias que defenderán a cualquier mandatario, incluso si peligra su vida. Hay varias instancias. La natural hubiese sido la OEA, pero lamentablemente no está pudiendo funcionar como debería. Pero tenemos la CELAR, tenemos instancias propias de nuestros países donde evidentemente se puede ver estos temas. Tenemos la Asociación de Países de América del Sur, en fin, a la cabeza del presidente argentino. Hay varias instancias en las que los países latinoamericanos nos podemos reunir para poder tomar una porción conjunta sobre este tema que preocupa evidentemente que se esté utilizando la justicia en procura de de llevar adelante acciones en contra de gobiernos democráticamente elegidos por el pueblo mediante el voto. Eso para nosotros nos queda absolutamente claro. Hemos vivido una situación similar y muchos países están atravesando también situaciones parecidas. Por lo tanto, hay instancias en las que nuestros países nos podemos organizar para tomar una respuesta al respecto. Asociación de Países de América del Sur.